Sentimos que así como es nuestra responsabilidad marcar que se ha elegido un camino equivocado, también es nuestra obligación marcar cuál es el camino que debemos seguir. Hemos construido una propuesta alternativa a la que ha planteado el Gobierno, pero no vamos a caer en la trampa fácil de plantear que es el proyecto de uno o el proyecto del otro. Le he encomendado a Darío como presidente del bloque, a Mario como presidente del interbloque, a Graciela como autoridad de la Cámara, junto a todo el equipo de economistas, que sobre la base de un documento que tiene por objetivo mostrar un camino de solución tratemos de encontrar consensos. Creo que hemos planteado claramente que no estamos de acuerdo con el camino elegido y que no vamos a acompañar el camino elegido y que estamos planteando la necesidad de construir un camino distinto que defienda el interés de la Argentina, que defienda la demostración permanente de capacidad de pago, pero que también defienda a los ciudadanos argentinos de futuros juicios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!